Ayer tuvimos un seminario muy exitoso, casi 30 hermanos, parejas y hermanos hasta jóvenes también que estaban presentes de las enseñanzas de los estudios bíblicos. Gloria a Jesús, amén. La cosecha y la miez es mucho, amén. Pero los obreros son pocos y gracias a Dios que se está despertando un deseo dentro de muchos hermanos aquí del Cabernáculo por dar los estudios bíblicos. Gloria a Dios, amén. Así que únete hermanos, gloria al Señor a ese grupo que siente una carga por las almas, gloria a Dios. Esos seminarios a veces son de asuntos técnicos de cómo ganar las almas, pero muchas veces son nada más motivacionales porque hay que motivar a los hermanos también a que enseñen los estudios bíblicos y que sienten una carga. Gloria a Dios para las almas necesitadas. Gloria al Señor Jesucristo. Muy bien. Así que hermanos, también quiero dar la bienvenida a una nueva hermana del Tabernáculo de Vida. La hermana Ana Abigail Montenegro. Póngase en pie, hermana Ana, que la bendiga. Amén. ¿Cuánto le dan la bienvenida a la hermana Ana? En el nombre de Jesús. Hermana Ana es una hija de Dios que ya se quiere congregar aquí en el Tabernáculo de Vida. Damos gracias a Dios por ella. Amén. Ella habló con su pastor. Yo hablé con el pastor de ella. Gloria al Señor y la hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que Dios siga bendiciéndole a ella su vida. Amén. Y que Dios le colme de bendiciones mientras que ella esté aquí con nosotros en el Tabernáculo de Vida. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor Jesús, hermano? Dios es grande. Dios es grande. Si tiene su Biblia, vamos a abrir las Biblias. Oh, hermanos, la hermana Ana es hermana del hermano Osmi. Amén. Montenegro. Gloria a Dios. ¿Dónde está el hermano? Allá arriba. Amén. Gloria al Señor. Amén. Así que ahí estamos. Gloria a Jesús. Muy bien, entonces. Job 14.7. Job 14.7, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Este viernes que pasó, hermanos, fue 9.11. Amén. ¿Cuántos se acuerdan dónde estaban en el 9.11? Casi todos recordamos esa fecha y dónde estuvimos en el 9.11, hermanos. Amén. Job 14.7. Entonces, porque fue algo que experimentamos todos, que nos impactó y nos seguirá impactando sobre todo esta generación. Y entonces, alguien dijo que lo que fue Pearl Harbor para la generación de mis padres, 9.11, viene siendo lo mismo para nosotros. Amén. Una experiencia muy triste. Entonces, los primeros, los primeros auxilios, durante ese tiempo, se murieron muchos y muchos y muchos de ellos. Los bomberos subieron, bajando personas y ayudando a la gente. Y muchos de ellos, cuando se explomó, se explomaron las torres gemelas. Entonces, muchos de ellos perdieron sus vidas durante ese tiempo. Y ahorita, usted sabe que la policía, los bomberos están bajo un asalto terrible. Yo vi un video hoy en la mañana. Dice que esto de odiar a los policías está esparciendo por el mundo. Y en México vi un video, hermanos, que me dejó impactado. Me dejó impactado. Y ahí estaba un policía muy joven, bien parecido al policía. Y él, estaban la gente protestando. Y el policía nada más dio la vuelta por un segundo. Y vino una muchacha corriendo y le levantó como un fuego de una botella encima de su espalda. Y comenzó todo su cuerpo. Y bueno, la gente tenía botellas. Pero, hermanos, de veras, estas personas ponen sus vidas diariamente en la línea por nosotros. Y como quien dice, usted no necesita un policía hasta que lo necesita, amén. Gracias a Dios por eso. Pero, los bomberos también. Entonces, en el día 911, la hermana Sofía, hermano Wayne y otra hermana, fueron aquí a los bomberos, fueron aquí al precinto de la policía. Llevaron unas canastas llenas de frutas y cosas así. Y quedaron bien, bien impactados. Todos los años lo estamos haciendo, todos los años. Estamos haciéndolo porque las policías y los bomberos luego dicen, no sabemos qué hacer porque casi nunca nos regalan nada. Nada más reo, amén, aleluya. Problemas y difamaciones y qué sé yo. Pero la iglesia tiene otra mentalidad. Queremos bendecir a los que nos bendicen. Y si usted nunca ha tenido un ser querido que ha recibido primeros auxilios, usted no sabe a qué me refiero. Si usted ha tenido un familiar que en un momento ha recibido primeros auxilios de los bomberos de emergencia, hermano, usted sabe que usted llega a agradecer enormemente el trabajo que hacen estas personas. Amén. Cuanto dan gloria al Señor Jesús. Así que gracias a Dios, hermano Sofía, hermano Wayne, fueron con otra hermana y repartieron estas canastas. Y fue de gran bendición para los policías y los bomberos aquí cruzados en la calle. Los quiero encariñados, amén, aleluya. Algo pasa aquí, un encendio, creo que salgan rápido, hermano, amén. Apoyarnos para toda gloria a Dios, aleluya, amén. Job 14.7 Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, diga esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Faltarán. Qué tremenda palabra de Dios. Porque si el árbol fuere cortado, amén, talado, gloria a Dios, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Padre Santo, gracias te damos. Esta es su palabra, no es la mía. He orado, Señor, he buscado tu rostro. Gracias te doy, Señor Jesús. Envía esta palabra con autoridad. Envía esta palabra con bendición a cada corazón, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia. Bendice los niños, los jóvenes, a cada hermana, a cada hermano, a cada pareja, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendale un aplauso a Jesús. Bueno, apláudale con ganas. Aleluya. Porque él se lo merece. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Pueden sentarse. También quiero informar que estamos renovando las dedicaciones de niños, comenzando con el domingo que viene. Vamos a hacer una dedicación el domingo que viene aquí en este culto. Y en el segundo culto también hay dedicaciones que vienen. Si usted ha dado su nombre, el nombre de su bebé a la hermana Valerie, ella me va a informar. Si no lo ha dado, bien lo puedo hacer. Le metemos en la lista porque hay algunos, unos cuantos para dedicar para la gloria del Señor Jesús. Amén. Queremos normalizar la operación y función de la iglesia hasta donde podemos, hermanos. Amén. Cuanto dan gloria al Señor. El 11 de septiembre de 2001, terroristas de Al-Qaeda volaron dos aviones contra las Torres Gemelas, ubicadas en Manhattan, Nueva York, en un ataque suicida que mató a 2,606 personas, oriundas de 90 países del mundo. La Torre Sur se desplomó a las 9.59 a.m. de la mañana y la Torre Norte a las 10.28 a.m. Cada torre tenía 110 pisos y contenía aproximadamente 500,000 toneladas de hierro y concreto, dejando un montón de escombros de 150 pies en el suelo, en lo que llegaría luego a ser reconocido como la zona cero o la tierra cero. La remoción de los escombros tomó ocho meses, pero en octubre de 2001, un mes después del ataque, liberaron de entre los escombros que ardían lentamente un árbol de pera que había sido sembrado entre las Torres Gemelas en 1970. Su tronco ennegrecido por el fuego, sus ramas sin vida, sus raíces rotos y partidos, pero milagrosamente ese árbol había sobrevivido el ataque. Excarbaron el árbol y los llevaron a un vivero donde fue sembrado para ser cuidado. Y durante una tormenta en el año 2010, fue arrancado a raíz, pero siguió resistiendo y siguió viviendo. Y después de ser trasplantado, en el año 2011, en el memorial de 9-11, sobrevivió el huracán Irene, llegando a una altura de 30 pies y recientemente sobrevivió el huracán Sandy. Este árbol, que ha sido denominado el árbol sobreviviente, encierra el espíritu del pueblo norteamericano y es simbólico de la capacidad del espíritu humano de sobrevivir a un los ataques más severos. Hoy estamos colectivamente e individualmente, hermanos, como iglesia y como hijos de Dios, bajo un ataque acertado terrorista del diablo. Sus tácticas son sucias, emplea artimañas, seducciones emboscadas, golpes bajos y un sinnúmero de acechanzas a fin de derribar nuestras vidas y espíritus. Gloria al Señor. Nuestros hogares están bajo un asalto constante del enemigo. Las fuerzas de maldad se arremetan continuamente en contra de nuestros matrimonios, pues un 33% de los matrimonios entre llamados creyentes, según estadísticas, terminarán por divorcio. El hecho de que tras 3 de cada 10 matrimonios cristianos terminan por la vía del divorcio, es alarmante y subraya la realidad que la sagrada institución del matrimonio está desmoronando y cayendo bajo el asalto incesante de las estratagemas diabólicas de este siglo. El enemigo no tiene misericordia y su crueldad no conoce límites. Ataca a las iglesias, ataca a los ministerios, ataca a los ministros, ataca a las esposas de los ministros, ataca a nuestros hijos, matrimonios, nuestras vidas sin piedad y sin compasión. Nos ataca dejando a los desprevenidos, enterrados bajo un montón de escombros, cicatrizados, heridos, talados, derribados y muchas veces con vidas tan arruinadas que pareciera que nunca podrán reestablecerse de nuevo. Hermanos, ahí bajo los escombros, enterrados, lastimados, heridos, quemados, cicatrizados y tal vez a punto de morir somos, como bien lo dijo Pablo, derribados pero no destruidos porque somos hijos de Dios y somos más que vencedores y somos sobrevivientes. Cuánto dan gloria al Señor. Como bien dijo Job, bien dijo Job quien sufrió pérdidas incalculables en su vida. Él dijo porque si el árbol fuera cortado aún queda de él esperanza, retornará aún y sus renuevos no faltarán. A veces el diablo nos ataca y nos deja derribados bajo los escombros de pena y dolor pero aún, aún, aún hermanos nos queda en esta tarde esperanza, gloria al Señor. Vengo a decirle hoy que no importa dónde te encuentras ni cómo te encuentras puede que sea que estás derribado bajo los escombros de un asalto del enemigo de su alma pero con todo y eso aún te queda esperanza en esta tarde pues ese árbol sobreviviente estaba quemado, quebrado, cicatrizado pero aún quedaba esperanza pues percibiendo el agua reverdecerá y retoñará dice la palabra del Señor Jesucristo. Hermanos hay esperanza para ti en el día de hoy no te deis por vencido gloria al Señor Jesucristo no te deis por vencido porque hay todavía esperanza para ti Aleluya hay esperanza en su noche oscura hay esperanza en su pérdida hay esperanza en su debilidad hay esperanza en su dolor hay esperanza en sus problemas aunque hayas sido derribado por un ataque del enemigo dejándote sin fuerza decepcionado, desconfiado, herido pensando que ya no le queda más esperanza no le creas la mentira del diablo pues aunque somos derribados no destruidos amén atribulados en todo, en todo dijo Pablo mas no angustiados Aleluya si es cierto andamos en apuros mas no nos desesperamos Aleluya perseguidos mas no desamparados abatidos mas no perecemos Amén Aleluya hay alguien aquí que puede alabar al Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios hay esperanza para ti Amén como la iglesia de Filidelfia dice la palabra yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre dice la palabra tienes poca fuerza pero amas mi palabra amas mi nombre por lo tanto he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar tabernáculo de vida vengo a profetizar a la vida de esta iglesia y a la vida de algún creyente presente aquí hoy vengo a decirle somos sobrevivientes amén el diablo pensó el diablo pensó amén que le iba a acabarse amén él pensó que te iba a matar que te iba a arruinar que te iba a destruir que iba a liquidarte que iba a extinguirte amén que te iba a dejar desolado amén pero con la poca fuerza que tienes y con el amor que le tiene a la palabra y al nombre de Jesús Dios le está abriendo una puerta para tu vida y una puerta para mi vida y una puerta para tabernáculo de vida yo lo siento en mi corazón gloria a Dios lo he dicho varias veces se lo voy a repetir cuando pasamos por esta plaga cuando pasamos por esta plaga vamos a salir más fuertes de cuando entramos amén aleluya cuanto dan gloria a Dios ah yo creía yo creía que estaba yo creía que estaba predicando a pentecostales amén aleluya hay esperanza para ti hermano hay esperanza para ti mi hermana oh gloria oh gloria al Señor Jesucristo porque usted es un sobreviviente ha sobrevivido los ataques del diablo ha sobrevivido las bombas y misiles y dardos encendidos de su enemigo ha sobrevivido las tempestades ha sobrevivido los huracanes ha sobrevivido los chismes indirectas de los cobardes ha sobrevivido la pena y la vergüenza del que decir de la gente y dentro de los escombros todavía tienes vida tienes poca fuerza pero amas la palabra y no has negado el nombre y de las cenizas de las cenizas vas a volver a levantarse en el nombre del Señor Jesucristo de las cenizas vas a volver a retoñar amén aleluya vas a comenzar a crecer de nuevo vas a florecer vas a echar raíces profundas de nuevo aleluya hermanos vamos a perseguir el avivamiento vamos a perseguir las almas amén el tabernáculo de vida al otro lado de la COVID en vez de ser una iglesia como muchas que somos porque ha hablado con muchos pastores que muchos hermanos de sus congregaciones lo han contagiado es cierto aquí han habido hermanos también familias que han sufrido de la COVID pero hermanos al otro lado de esto vamos a ser una iglesia contagiosa pero no contagiada con la COVID contagiada con el poder del Espíritu Santo amén aleluya cuanto dan gloria al Señor Jesús sabe que la alabanza se contagia gloria al Señor ahí en antes cuando estábamos cantando esa alabanza yo sentí algo moviendo dentro de mí aleluya y hermanos cuando usted alaba a Dios otros se contagian otros se contagian cuando usted danza otros danzan cuando usted grita otros gritan cuando usted alaba otros alaban gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 vamos a contagiarnos hermanos de fe de valentía gloria al Señor Dios le dijo Israel sacúdate el polvo Jerusalén levántate vuelve al trono libérate de las cadenas de tu cuello cautiva hija de Sion aleluya sabe hermanos a veces hay que cambiar de posición y postura aquí dice que estaban comiendo polvo estaban en el polvo estaban arruinados estaban tristes estaban decaídos estaban caídos estaban cautivos y Dios le dijo a Israel sacúdate el polvo levántate de donde estás porque todavía hay esperanza para ti no te vas a quedar abajo porque el lugar del Hijo de Dios no es abajo sino arriba gloria al Señor aleluya aleluya cuánto lo creen amén hermano el diablo es el que come polvo amén gloria al Señor Dios le hizo arrastrarse por el suelo para comer el polvo pero el hombre no fuimos hechos a la imagen de Dios para un propósito más alto gloria al Señor Jesucristo y aunque nuestro enemigo está en el polvo a veces nos arrebata también para abajo pero dice la palabra levántate sacúdate del polvo no te quedas como estás amén aleluya y sabe lo que me gusta dice sacude el polvo Jerusalén levántate y vuelve al trono del polvo al trono donde hay que ir pero hay hermanos que le gustan el polvo le gustan revoltarse en el polvo están en el polvo están ahogándose espiritualmente dice el Señor levántate de ahí sacude 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 ojalá que alguien aquí comenzara ahora mismo a sacudir ese polvo de su mente de su vida y alguien que dirá voy a pararme en el nombre de Jesucristo voy a sacudir el polvo del pasado el polvo de donde estaba yo revolcando donde el enemigo me tenía tendido en el suelo voy a levantarme en el nombre de Jesucristo amén aleluya y voy a sacudir ese polvo en el nombre del Señor Jesús y voy a ascender al trono voy a cambiar de posiciones porque a veces el diablo te tiene abajo y usted tiene que levantarse estoy esperando que Dios me levante Dios dice no levántate tú no espere que yo pase donde estás sentado para tocarte para que tú me alabes levántate con autoridad como hija y hijo de Dios y comience usted a alabar y glorificar al Señor a sacudir polvo en el nombre de Jesucristo y ascender al trono de autoridad sobre tu enemigo en el nombre de Jesús aleluya aleluya gloria somos sobrevivientes hermano amén sacúdate el polvo gloria al Señor aleluya se creía que ese árbol sobreviviente la pera ese árbol se creía que no iba a poder reverdecer pero revivió retoñó de nuevo seguramente algunos han dicho que su vida no va a retoñar su vida no va a crecer su vida no va a florecer han dicho no no a ese hermano a ese hermano sabe como hablan la gente no no ellos no se levantan no no escuche lo que la gente le están diciendo no escuche cuentos tampoco amén aleluya usted diga yo mismo me levantaré no sé si hay alguien que quiere sacudir polvo sacudelo en el nombre de Jesucristo sacude el polvo levántate en el nombre de Jesucristo y comienza a ascender al trono de autoridad de dominio aleluya porque Dios quiere que usted cambia de posición porque si has estado en el polvo no te quedes ahí sino levántate en el nombre de Jesucristo sacude el polvo y comienza a ascender a un lugar de autoridad sobre sus enemigos el que está sentado en el trono es el que tiene autoridad y Dios dice a su pueblo vuelve a su lugar debido de autoridad en el nombre de Jesucristo yo profetizo que el tabernáculo de vida está volviendo a su lugar debido en el nombre de Jesucristo este primer culto este lugar está muy pequeño para el primer culto y está muy pequeño para el segundo culto dice pero pastor no lo estamos llenando lo vamos a llenar en el nombre de Jesucristo sacude el polvo sacude las telerañas de su mente y diga en el nombre de Jesucristo yo me levanto y cuando me levanto voy a levantarme con autoridad porque aunque el diablo dijo que no puedo levantarme yo me levanto en el nombre de Jesucristo aleluya no se ríe de mí o enemigo mío aunque me caí con todo eso me levantaré dice la palabra del Señor Jesucristo levántate hermano en el nombre de Jesús gloria al Señor gloria al Señor Jesucristo aleluya amén pónganse en mi hermanos voy a decirle algo yo fui a lo que llaman ground zero amén tierra cero yo fui hace unos años y mi hermano me recogió en el aeropuerto como a las nueve de la noche me dijo quieres ir a ver ground zero tierra cero si claro quiero ir me llegó y él y yo ahí entramos entonces este estamos caminando por ahí y nos topamos con el árbol sobreviviente me dejó impresionado ese árbol se podría ir al internet mételo en su buscador y ahí va a salir por el árbol sobreviviendo está todo quemado se ven las cicatrices en la corteza del árbol bueno yo creo que ese árbol va a tener esas cicatrices hasta el día en que muera no va a desaparecer ahí van estar son recuerdos de las peleas y las luchas que han que ha pasado ese árbol cuando todo se le vino encima me están oyendo hermano cuando todo se le vino encima ese árbol sobrevivió y a veces cuando todo se nos cae encima y pareciera que el mundo nuestro se nos está desplomando y todo está cayéndonos encima pareciera que vamos a morir pero somos sobrevivientes y sabe si tenemos cicatrices aquí no hay nadie que no haya sido haya sido herido todos hemos sido heridos tal vez por el enemigo o por otra persona si fuera por eso nadie estuviera aquí todos tenemos en nuestros cuerpos tal vez no cuerpos tantos sino nuestros espíritus tenemos heridas como ese árbol en tierra cero usted va usted queda viéndolo usted se queda impresionado como este árbol sobrevivió ese ataque que a veces uno piensa no sé como yo puedo con este ataque que tengo contra mí o o o o o o o